Y bueno, ¡hay que vivir! ¡La calle está dura! Sí, está dura, sí. ¡No le fácil es! Cambiemos de tema mejor. Cambiemos de tema. ¿Cómo anda Pirucho? Ah, lo tengo muy bien. Sí, bueno, tráigalo a ver que lo quiero ver. ¡Pirucho! ¡Hop! A ver, a ver, con sonríe. ¡Ah! Ah, dice que sí también. Se revela, pero yo lo hago reír igual. Porque para eso soy el máster. Bueno, a ver qué novedades tiene hoy, que es el último programa, ¿eh? ¿Qué le parece cantando juntos a Sandro y Alberto Castillo? ¿Sandro y Alberto Castillo a dúo? Sí. No, ¿cómo va a cantar? ¿Cómo va a cantar? Y eso no es nada, porque hoy es un especial. A ver. Un especial. ¿Qué, qué tiene de especial, a ver? Cantando a los dos juntos una canción de Lito Nevia. ¿Sandro y Alberto Castillo cantando un tema de Lito Nevia? Sí. Ah, lo tengo que escuchar para creer. ¡Pirucho! Eso es. ¡Fuepifario, Alberto! ¡Fuepifario! Dicen que había tantos amortales el corazón Pues andar nuevos caminos, días de hospital, el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pera, hasta la próxima vez. ¡Arriba! ¡Vamos, Alberto! Y si encuentras una palomarita que te cuenta su poesía de veramba, doy un quebrantado, otra ilusión, ropa, seguro que al rato estará volando, inventando tu esperanza para volver a vivir. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. ¡A ver, todos! La 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 Roro, nos encontramos en Mar del Plata. Sí. Nos vemos en Mar del Plata. Chao, Mateo. Nos vemos en Mar del Plata. Chao. Para el otro lado. ¿Cómo nos vemos en Mar del Plata? ¿Qué quiere decir esto? Sí, tiene que currar el muñeco. No, se cree que no va a currar. O usted no va a currar. O yo no voy a ir a currar a Mar del Plata. O esta, bueno, esta no. Esta va a contar a la guita que va a currar el ruso. Porque es de la ciudad del curro. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Allá el sol está puesto de tanga. O para la tanga. ¿Eh? O para la tanga. Ay, qué gracioso. Te van a dar una medalla ahora. Pero escúcheme. Yo todo eso estoy de acuerdo, todo eso lo entiendo. Pero lo que no entiendo es una cosa. ¿Cómo se va a arreglar el muñeco tanto tiempo sin pila? Porque le puse una pila atómica. ¿Y cómo es la pila atómica? ¿Dura mucho? Dura siete, ocho, nueve meses, querido. Ah, dura siete, ocho, nueve meses. Sí. ¿Y por qué no la usó para este ciclo entonces, para no tener todos los problemas que tuvimos con la pila? Porque la pila atómica tiene su riesgo. ¿Cuáles son los riesgos de la pila atómica? Indefectiblemente, de vez en cuando se le escapa un átomo. ¡No!